de la silla. ¿Para qué le pones la silla, tú, mendigo enfermo? ¿Tú también para qué empiezas a bailar? ¿Yo qué? Siéntese, señor, siéntese, se la traje. ¿Por qué le vayamos la silla, animada? ¿Se la traje para que se sentara usted? Siéntate tú, animada, tú eres el enfermo. ¿Cuál socio, tú también? ¿Cuál socio? ¿Tú también? ¿Cuál socio? ¿Tú también? Mendigo neurosis. No les hagan nada a ellos, símbolo, no les hagan nada. Suéltale, animal. ¿Qué tienes? Es un simple baile, señor Chavana. ¿Por qué te pones la bailarina en la silla? Es un simple, es un simple. ¡Ven! 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 Juan Ángel, Juan Ángel, dime otra vez. ¿Cuándo va a cantar? Ay, señor Chavana, ¿cómo me pone de nervios este hombre? No se preocupe. Se llama Te Fui Perdiendo. ¿Cómo? Te Fui Perdiendo. Te Fui Perdiendo, te la está cantando. Te la está poniendo la silla, animal. Te la está cantando. No, yo no se la voy a poner. Te fui perdiendo. Aquí está, Emma Huevo.